Home Siglo XIV Sponja Twist Gracias a su pelo largo, resulta ideal para recoger polvo, suciedad y pelos de sitios de difícil acceso, sin dejarlos en la superficie, pues los retiene en el interior de las fibras. Seca, resulta muy práctica para recoger pelos de mascotas. Para ello, hásela con movimiento en círculos. Mojada, se puede utilizar la esponja para limpiar muebles. Las operaciones de limpieza se vuelven más rápidas, eficaces y seguras. ¡Gracias!